A pesar del mal sabor de boca por haber sumado solo un empate ante el Depor, la realidad de la tabla dice que el Sevilla le ha recortado un punto al Valencia y que también se ha distanciado algo más del Mallorca. La visita del Deportivo al Ramón Sánchez Pizjuán estaba marcada en rojo. Dejando a un lado presupuestos y plantillas, los de Lotina como los de Manzano se han convertido por méritos propios en rivales directos de Sevilla y Valencia en la lucha por la Liga de Campeones. Entonces, quedan 12 jornadas para el final de Liga. ¿Qué tienen por delante los equipos que pelean por la Champions? Al Sevilla, tras la visita del Deportivo, le quedan 5 partidos en Nervión. Por este orden, un Jerez con un pie en segunda, un Tenerife que se juega la vida, el siempre difícil esporte indepreciado y dos platos fuertes para acabar, Atlético de Madrid y FC Barcelona para cerrar la temporada en casa. Lejos del Sánchez Pizjuán, Español, Villarreal, Málaga, Valladolid, Getafe, Racing de Santander para acabar la Liga en Almería. Al Valencia solo le quedan 5 partidos fuera, pero tiene que pasar por el Bernabéu y por Mallorca, donde esta temporada solo el Sevilla ha puntuado. El resto son Zaragoza, Español y Villarreal. En Mestalla tienen dos duelos directos aún pendientes, ante el Deportivo de Lotina y ante el Athletic de Caparrós, que no le hace ascos al tema Champions. También pasarán por Valencia, Almería, Málaga, Osasuna, Jerez y Tenerife. El Mallorca puede que tenga el calendario más complicado. En este tramo final va a recibir en el Onestadi a Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia y Real Madrid, además de Osasuna, Málaga y Español. Y fuera de casa tiene pendiente el pase por Riazor, un claro duelo de alternativa a los equipos Champions. Además viajará a Santander, Almería, Zaragoza y Bilbao. En el Deportivo de la Coruña, el equipo de Lotina puede perder fuelle en sus desplazamientos, aunque la falta de presión puede ser un factor determinante para que salte la sorpresa. El Deport visitará al Vicente Calderón, el Nou Camp, Mestalla y San Mamés, además del Molinón y el Reino de Navarra. En Riazor la cosa es más asequible, Valladolid, Getafe, Racing, Almería, Zaragoza, hasta la penúltima jornada, en la que el calendario nos ofrece ese Deportivo Mallorca que puede ser clave en esta persecución. No podemos dejar atrás al Athletic, los de Caparrós son séptimos, pero solo a un punto del Deport. Mallorca y Deportivo van a pasar por San Mamés y ahí puede dar el zarpazo el conjunto vasco. Fuera de casa si tiene alguna plaza complicada, más de una. El Athletic visitará al Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia y en la penúltima jornada va al Santiago Bernabéu. 12 jornadas quedan, 36 puntos en juego. Sevilla y Valencia luchan por el objetivo de jugar la Champions. Deportivo Mallorca asedian en busca de cumplir una ilusión. Y el Athletic quiere sumarse a la fiesta. Y ahora sí que queda poco tiempo para corregir tropiezos.